El Mercado Mariano Arista, ubicado en la ciudad de Matehuala, fue una iniciativa de la Sociedad Mercantil de Carlos Díez Gutiérrez y Celso N. Ramos. A finales del siglo XIX se inició la construcción de este mismo. Cabe mencionar que en este mercado existe una gran gama de frutas y verduras, bolsas de yute, artesanías, botas, sombreros, dulces típicos, accesorios para dama y caballero, conservas de cabuches, granos, semillas y las ya tradicionales piñatas. Las carnicerías, donde puedes encontrar cabrito, chorizo, queso artesanal y una de las áreas que tiene este mercado son los pequeños locales que dominan por sus sabores y olores, menudo, gorditas, jugos, comida regional o comida a la carta y una tortería de tradición, que es ya una delicia aquí en Matehuala. Para aquellas personas matehualenses y foráneos, es una tradición venir a visitar estos locales, ya que a la hora del día se sienten con el deseo de consumir algún alimento. Afuera pueden apreciar productos de temporada como son las tunas, los orejones, los nopales, la miel de abeja, hongos de huitlacoche, hierbas y condimentos y, ¿por qué no?, prendas que cuelgan de las paredes de varias tiendas. Una nevería con paletas y helados de distintos sabores, un lugar donde puedes encontrar objetos que nos recuerdan épocas pasadas, el yoyo, el trompo, el valero, juguetes que ya no son comprados por la mano mexicana y que han sido olvidados. Aquí en este mercado podemos encontrar también metates, anafres, comales y molcajetes de distintos tamaños que todavía son incorporados en la cocina tradicional mexicana. Hoy en día, el Mercado Mariano Arista de Matehuala es considerado uno de los más limpios del estado. Este mercado tiene un santuario donde aún conservan un Cristo intacto y una imagen de la ya venerada Virgen de Guadalupe, mismos que han sido testigos de varios siniestros que ha tenido este mercado. Coortos, incendios, derrumbes, pero sin duda alguna sigue de pie y nos invita a que no perdamos la costumbre de consumir productos mexicanos.